La 65 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida entra en esta semana en su recta final y se sumerge en su penúltimo espectáculo La Corte del Faraón, protagonizado por Itziar Castro. Yo soy el faraón o faraona, en este caso, que manda en la corte del faraón, es su corte, por lo tanto, sus designios son lo que se debe cumplir. Además, se sumarán otros rostros conocidos como Paco Arrojo y Celia Freijeiro. Es una divertida, ahí alocada, comedia, donde este personaje pasa a ser el casto José que todas las mujeres desean. En este caso, a mí lo que más me interesaba de este personaje de Lota es que ella es un sujeto deseante, deja de ser ese objeto de deseo para desear ella. El musical actualiza una de las arzuelas más populares estrenada en 1910, prohibida durante el franquismo y llevada al cine en 1985 con Ana Belén y Antonio Banderas. Hemos intentado hacer un, como se llama en catalán, un poti poti, una mezcla, una collage de los tres géneros, revista, zarzuela y musical. Y, sobre todo, lo que hemos intentado es actualizarlo, convertir algo del 1910 con algo que hoy en día se pueda entender, comprender y, sobre todo, divertirse con ello. El musical sonará por primera vez sobre el escenario del Teatro Romano de Mérida este mismo miércoles y estará en cartel hasta el próximo domingo.